buenas tardes rosemary tapia escritora con 22 años de carrera literaria les tengo un anuncio el mundo cambió y ahora en estos momentos usted no sólo puede comprar el libro de papel puede comprar el libro digital sí y leerlo en su teléfono a todos estos chicos que siempre tienen el teléfono hermanos no estén jugando carritos que nada les contribuye a su crecimiento intelectual lean un libro desde el celular yo voy a ponerles un catálogo con todas mis obras y ustedes se van a la obra de su preferencia le hacen clic en el carrito de compra y ahí me sale el enlace yo estoy seguro que sus padres les van a dar la tarjeta o les van a anotar ahí que pone su nombre su correo y el padre pone su nombre y los datos de la tarjeta así de fácil y usted va a tener el libro en su celular y esta iphone aquí tiene la aplicación para link y esta android ustedes buscan aplicación para ebook y bajan la de su preferencia y en la letra le aumentan el tamaño de la letra y pueden cambiar el color para que lean con mayor facilidad el mundo cambió si tienen tablet entonces en el correo electrónico donde le mandan el libro ustedes le dan clic en la tableta y baja de una vez a la biblioteca de su padre también lo pueden hacer en la computadora pero tienen que bajar la aplicación este correo no es transferido porque el libro tiene un seguro contra piratería que es el DRM no lo pueden transferir pero el libro está un precio económico al leer el mundo cambió nosotros decidimos si queremos leer en papel o digital hasta siempre rosmarita un abrazo